de YouTube. Estoy haciendo entrevistas a la gente porque quiero convenceros a confiar en vuestros sentidos mejor que teorías obsoletas. Cuando hay evidencia observable, medible y repetible, no hay que mantener teorías obsoletas. Ah, he entendido la mitad porque... No te preocupes, también tengo el acento muy guiri. Y habla también, eres de Amsterdam. Sí, pues yo me llamo el guiri de la tierra plana porque he salido hace nueve meses ofreciendo diez mil euros en la televisión y en cinco periódicos y en YouTube y tengo casi medio millón de vistas. Y en nueve meses no he visto ningún foto reproducible demostrando la curvatura de la tierra. Entonces yo no sé si es plana, pero os puedo asegurar que no es las dimensiones que nos han dicho porque en una esfera 40.000 kilómetros de circunferencia, matemáticamente debe haber una bajada en cada dirección, en 33 kilómetros, de 80 metros. Aguántame la puerta. Pero si vemos edificios enteros de la playa de Benidón mirando la playa de San Juan, vemos los edificios altos, medianos y cortos enteros. Si hay 80 metros de bajada en cada dirección, ojo, ojo, pero vamos, debemos ver solo la parte de arriba. Pero si lo vemos entero, demuestra que no hay 80 metros de bajada. Entonces yo no sé si la tierra es plana, solo sé que no hay 80 metros de bajada de Benidorma-San Juan. Y tampoco veo bajada de Denia mirando a la isla de Ibiza, 111 kilómetros de distancia a nivel de mar, debe haber 1200 metros de bajada. Pero si la isla de Ibiza es 475 y lo vemos entero, igual que los edificios de San Juan vemos enteros, demuestra que no hay 0 metros de curvatura a nivel de mar. Y si la tierra es 70% cubierta en agua, y el agua no está curvada en ninguna distancia, ¿cómo puede ser esférica? Bueno, puede ser que NASA y los satélites nos han dado muchas imágenes, pero los podemos comprobar falsos facilísimo, porque si los nubes están pintados, se ve igual nube, en cuarto giro, en medio giro, el nube se queda igual. Pero yo veo los nubes cambiando en una hora, entonces en 6 horas debe estar completamente diferente las nubes. Aparte, un encargado de NASA, que se llama Robert Simmons, admitó en una entrevista que cambia el tamaño de Estados Unidos de un año a otro, porque él los fabrica en Photoshop, en un vector esférica, con muchas fotos de gran altitud, porque no pueden hacer un foto entero de la Tierra, porque la distancia sería demasiado lejos. Y dices, pues, ¿cómo hagáis vídeos? Si no podéis hacer un foto, estáis admitiendo que los vídeos son falsos también. Otra cosa, en un vuelo de Europa a Australia, que dura 12 horas, ¿por qué cuando subimos, puedes quitar la cinturón para la mayoría del vuelo? ¿No debe estar bajando la nariz continuamente, para llegar al otro lado de la esfera? Puedes estar sin cinturón en todo el vuelo. Demuestra que no está aprovechando de la curva. Al salto de Red Bull. Pues Félix Bautenberg subió desde Nuevo México. Estaba tres horas antes de saltar en paracaídas. ¿Y dónde llegó? En tres horas debe llegar a Grecia o el mar, pero no. Llega a Nuevo México. Entonces, el mismo vídeo oficial de Red Bull demuestra que no hay giro. Y cuando empieza el vídeo, abre la puerta de la cápsula y ves al horizonte horizontal y a nivel de ojo. A 39 kilómetros, debes estar buscando al horizonte hacia abajo, si baja en cada dirección. La ciencia demuestra que no hay curvatura a nivel de mar. La ciencia demuestra que no hay curvatura en cualquier avión y a cualquier altura ves al horizonte a nivel de ojo. Todos los satélites son engañando, porque nunca hemos visto al tiempo, el reportaje del clima en tiempo real. Siempre hay un Walt Disney, dibujo animado atrás del presentor. ¿Sí o no? No lo sé. Piensa, ¿alguna vez has visto España en tiempo real con los nubes en tiempo real o siempre es un dibujo animado con soles? Siempre es un dibujo animado. Porque es Disney. Y el fundador, los fundadores de NASA han sido Walt Disney, Alistair Crowley, ¿vale? Dos Nazis. Así que podemos investigar el origen de NASA. Y parece que son Walt Disney también, porque cobran trillones al año y gastan unos miles para fabricarnos algo de Hollywood. Nos engañan por los impuestos y también un efecto psicológico. Desde cinco años de edad te dicen crear en esto, que no tiene demostración nada, y te dicen no confiar en tus sentidos, confiar en nosotros. Así que os pido investigar la de tierra plana, porque yo no sé si es plana. Solo sé que no es lo que nos han vendido, porque si no hay curvatura en ninguna distancia a nivel de mar, no puede ser esférica. Cero curva no puede ser una esfera. ¿Y no has explicado eso a gente que sabe? ¿Quién sabe? Los que nos engañan. Por eso, dime, dame algo. Dime tu evidencia que hay una esfera. ¿Puedo? Pero es que eso no tiene sentido, porque a ti te enseñan eso en el instituto. ¿Puedo? Gracias. Eso a ti te. No preocupes. Es mejor que nos vemos. Vamos a hablar. ¿Dónde está la evidencia? Es que no quiero hablar. No me gusta. Ok, ok. Entonces, vamos a mirar al suelo. Pero, ¿qué evidencia tienes para convencer a alguien que está buscando verdad que vivimos en una esfera? Si la gravedad no está demostrada, los satélites y NASA están vistos por ser farsantes, porque en todos los vídeos se ve la chica con el pelo todo fuera, rígida, porque es laca, porque los chicos no tienen el pelo fuera. Vemos cuerdas falsificando antigravidad y vemos burbujas saliendo de los cascos. No hay agua en el espacio, pero sí que hay agua en las piscinas donde entrenan, en Houston. Entonces, toda la evidencia demuestra que son farsantes. Aparte que mi profesor, hablando de gravedad, que nunca ha sido demostrado, es una teoría que explica la esfera, ¿qué información tenemos, aparte de información secundaria, que es verdad lo que nos han vendido? Porque, te repito, haz los experimentos. Subes la altura que sea y siempre está al horizonte a nivel de ojo. Nunca baja, nunca tienes que mirarlo abajo. Nunca vas a ver nada ocultado atrás de curvatura de la Tierra, no importa la distancia, San Juan, Deña, de Ibiza, no importa. Nada está tapado con la curvatura, nunca tenemos que buscar hacia abajo la altura que sea. Con una cámara buena, enfocamos en las estrellas o las planetas y hacemos un vídeo y se demuestra cuando lo ves en lento que las estrellas y las planetas cambian de forma y de color. No son Terafirma, ni las estrellas ni son soles a 30 trillones de kilómetros de distancia porque mi cámara no es tan bueno para capturar tanto calidad. Entonces, las estrellas no son ni están donde nos han dicho. La luna, con un termestato, podemos comprobar agua en luz de la luna más fría que agua en la sombra de la luz de la luna. ¿Por qué? ¿Por qué enfría la luna? Nunca os han dicho esto en colegio, tampoco, ¿verdad? Yo tampoco. Nos han indoctrinado a cosas que han sido adecuadas generación tras generación, pero yo estoy saliendo con un termestato demostrando que la luz de la luna enfría. Saliendo con una cámara o con un lente gorda, demostrando que podemos ver que las estrellas no son tan lejos ni son soles en otra galaxia porque nuestro sol no cambia de forma ni de color. Las planetas no pueden ser Terafirma porque son muy iluminadas y igual que las estrellas cambian. Y no hay curvatura. Entonces, os pido, por favor, investigar lo de la Tierra plana. Yo no sé si es plana. Sé que no es esférica. Puede ser una forma cuartadimensional. Me suda la polla. Me importa el engaño. Porque nos joden la mente desde cinco años de edad y nos roban impuestos y muchos dineros invertidos. ¿Por qué nos quieren engañar si no tiene sentido? Da igual que sea plana o que no sea. Te lo vuelvo a decir. Al efecto psicológico es muy grave. Piensa. Nadie confía en sus sentidos desde cinco años de edad porque nos obligan a tener fe ciega en teorías que no están demostradas como evolución, Big Bang, este pedo que viene de nada, y la esfera. Nada está demostrado. Pero nos hagan creer en sus historias para que somos más materialistas. Porque si creamos en un Big Bang, es como si todo esté material y nos hace materialistas. Nos quita la responsabilidad de proteger la naturaleza en que formamos parte, o si eres creyente de Dios, te haga muy lejos del Creador. Pero si somos parte de algo contenido en un átomo gigante como atmósfera, tenemos responsabilidad. Y esto es mucho mejor porque es libertad a tener tu imaginación. Pero eso no sería por la gravedad, por lo que un avión... La gravedad se supone tira hacia abajo, pero no nos guía. Si yo quiero guiarme autopiloto, tengo que programar la ruta. No puedo esperar que gravedad me va a girar. Me puede tirar hacia abajo, pero no me va a... La gravedad solo explica que el agua conforme alrededor de una bola. Pero si la Tierra no es una bola, no falta gravedad. Se llama densidad. Una gota de agua caiga cuando llueve porque es más denso que el aire. Pero cuando se calienta el agua, evapora. ¿Dónde está la gravedad en vapor? ¿Dónde está la gravedad en humo? ¿Metales pesadas? ¿Es selectivo? No existe, chicos. Gravedad es solo una teoría para explicar otra teoría, para explicar otra teoría. ¿Por qué? Porque si somos materialistas, somos más fácil de manipular. Porque ellos saben qué queremos. Queremos un smartphone más moderno. Queremos una televisión más grande. Queremos una novia con tetas más grandes que la última. Más tuning, ¿no? Sí. Pues ahí es el problema. Hay mucho más en esta vida que debemos dar importancia. Pero estamos todos manipulados a pensar que no hay más en la vida. Entonces nos hagan mentiras para programarnos y manipularnos más fácil, para tenernos dormidos. Porque ahora desde dos años que estoy mirando la tema de Tierra Plana, que no me gusta llamarme Tierra Planista porque no sé cómo es la Tierra. Pero en los últimos dos años tengo la imaginación como niño. Me uno contigo. Estoy investigando como de más que en colegio. Estoy aprendiendo yo individualmente más que cualquier otro profesor me han adoctrinado. Así que, ¿otra pregunta tenéis antes que me voy? La gravedad debe desistir. ¿Por qué? Porque tú cuando sales del planeta, por lo que han demostrado, flotas. En la nave flotas. En la nave flotas, si no se caerían. Pero como el espacio no tiene fin, ¿a dónde va? Al espacio es vacío, ¿verdad? Sí. Nuestra atmósfera es gas, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué hay entre nuestra atmósfera y el vacío? Hay más capas. ¿De qué? Solo estudié. Hay más capas, en plan, no hay solo una capa. ¿Pero capa de qué? De gas. De la capa de ozono. Sí. Y al ozono tiene muchos agujeros, ¿no? Sí. Entonces, si yo hago un agujero en un contenedor, sale el gas, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿por qué no sale nuestra atmósfera al vacío para igualizar depresión, como vemos en ciencia diariamente? ¿Y por qué tiene que flotar algo, si es más denso que el médium, busca el punto más bajo? Como hemos hablado, lluvia baja hasta que se calienta y evapora. Cuando pones agua y aceite, busca la densidad, ¿sí? No es por gravedad. Es verdad, el aceite empieza a menacer ahora. Gracias. Es verdad. Entonces, hablamos de peso y densidad. Solo hablan de gravedad cuando este Isaac Newton ha salido intentando explicar la esfera y este pedo de Big Bang. No espero que confiáis en lo que digo. Yo solo quiero que abro la mente para que vais investigando con una página blanca, no con las creencias predeterminadas. ¿Alguna otra...? Gracias. Soy guiri. Super guiri. Al guiri de la Tierra Plana, incluso. No pasa nada. ¿Alguna otra pregunta antes que me voy? No. ¿Os parece interesante, no? ¿Cómo te llamas en YouTube? Al guiri de la Tierra Plana. ¿Me gustas? Yo no quiero convencer a la gente que tengo razón. Quiero convencer a la gente a investigar mejor que crear. Porque nos joden en cada industria. Nos manipulan con la alimentación, obviamente las agencias especiales, farmacéuticos. La marihuana cura más que cualquier química. Pero no quieren admitirlo, ¿sabes? Entonces las industrias nos engañan. Gracias, chicos. Tengo vuestros permisos de subirlo a internet, aunque no estáis... Sí, sí, da igual. Gracias, chicos. De nada. Más cosas que hacer, más papel, más estrés, mucho que ganar, poco que perder. Ninguna ley que obedecer, solo se romper, veo más allá, sé cuando atacar, loco. Bajas la guardia al golpear, solo con un par de cintas va a explotar mi aliento corta. No es fácil más deslutar mi alma. El hip-hop es mi fan, el flow es estable. Dame el power, lápiz y papel, dulce pa' tus caries. Estoy en la calle, mantengo el baile. Más puntos en el juego que el Quijote escrito en Braille. Soy insaciable, no esperes que se acabe. Escupiendo en más graves. Me, no te trabes, te cuelgo con mis llaves. Equivocarse es muy probable, no hay más perro que ladre. Solo cógelo con calma. No voy a hacer negocio con el drama. Fue el alcohol lo que deshizo mi cama. Estoy solo en casa, pagando el precio de la fama. Cuento la lana, fumo marihuana. Es primer dan y skinny banana. La tierra vuelve a ser plana. Mierda infame, todas las mamas. No sufras, mama. No voy a hacer negocio con el drama. Fue el alcohol lo que deshizo mi cama. Estoy solo en casa, pagando el precio de la fama. Cuento la lana, fumo marihuana. Es primer dan y skinny banana. La tierra vuelve a ser plana. La tierra vuelve a ser plana. La tierra vuelve a ser plana. La tierra vuelve a ser plana.